Hola, los saludamos desde nuestra Casa Cultural Mestiza, casa que nos recibe y que nos agrupa también a varios centros culturales que estamos hace ya más de 10 años aproximadamente trabajando aquí en la comuna de Puente Alto con intervenciones sociales, culturales, que implican la participación de la gente, que es lo que en nosotros en realidad nos mueve, nos motiva, la participación de los vecinos, de los niños y de los jóvenes. Ahora tenemos nuestro nuevo proyecto que es Mestizaje, Arte y Conciencia, el cual va en esta misma línea de participación y de integración y queremos desarrollar aquí en nuestra Casa Cultural Mestiza. Bueno, desde Puente Alto nos encontramos con un importante grupo de jóvenes que no han tenido la posibilidad de estimulación temprana y han sido privados social y culturalmente desde el sistema educativo y desde la segregación que se vive en esta comuna. Y para eso un grupo multidisciplinario nos hemos reunido desde el área del aprendizaje, la neurociencia, la psicología y la educación con monitores territoriales del área de las artes populares. Y con ello queremos llevar a cabo Mestizaje, Arte y Conciencia, potenciando habilidades metacognitivas, de participación ciudadana, de vinculación afectiva, de comunicación aseptiva, potenciando también competencias de expresión que favorezcan el desempeño escolar de nuestros beneficiarios, pero por sobre todo que fomenten conductas de participación consciente y activa. Y para eso esperamos encontrarnos con la Fundación Columca y poder recibir esta feedback que ustedes ofrecen. Mestizaje, Arte y Conciencia,